Oh, wow Hey, que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos sean a Warframe Una vez más, una vez más Vamos a jugar Warframe Bueno, pues para empezar aguanten un tantito Listo, pinche volumen bien loco Este, bueno, pues hace 5 minutos Acaba de actualizar el Warframe Y ya viene lo que sería Pues venir haciendo la nueva actualización La upgrade 3 Para las esculturas Orokin Que me imagino que salen aquí, no Pues no Aún no, supongo que no se pueden escanear Quien sabe, bueno, el chiste de esto es que ya salió la nueva misión Que son de ir a recolectar una especie de esculturas Orokin Que me tiene muy intrigado Y vamos a ir a ver donde están las misiones En el bazar de Maru, en la tierra Así que vamos para allá Ya quiero saber de qué se trata esto Rápido, rápido Bueno banda, pues bueno Déjenme comentarles que lo vi en lo que sería Típico, pinche volumen Lo vi en lo que sería Este, Twitch En el stream de Pues de Warframe Pero no recuerdo cual era Creo que era el 80 Era el 80 Voy a decir 8 Pero no recuerdo esto Es el 80 Miren como pueden ver Ya hay gente aquí De hecho Porque mucha gente Si vio el stream Y digo Los que pueden jugar ahorita Como ven Aquí está la misión Yeah Ahí viene toda la banda En chinga Vienen por su misión A huevo Vamos a ver De qué trata esto Oh, los cambios por Endo A ver Quiero vender mis mercancías Buscar algo para comprar algo ¿Qué? Hey, Shiny We know about Endo Right? Those particles you use to boost your mods Well, the Orican must have shared your fascination with it Keep a lookout for their Ayatan sculptures Those things run on Endo If you don't want the ornaments for your ship I can extract the Endo from them The more complete the sculpture The more Endo I can extract Just a chance Orale I am Luke Fortress No viene en español completo Soy Endo Oh, miren Fíjense De eso se trata Del Endo Sacas Endo De las De estas madres Ayatan Vamos a ver Pues sí Claro Ay cabrón Wey Nivel 15-20 Pues no estar tan loco Pero Creen que sea mejor Bueno, no Chinga su madre Lo que sí es que Espérenme Vamos a checar algo Primero lo primero Las armas No me quiero Que me salga algo bien loco Entonces Para evitar tonterías Vamos a llevarnos A ser más chidas No La guard La guard No, voy a llevar estas Pegan Pegan chulo En corta distancia Y de girito Pegan más loco Entonces Me llevaré a Ember Sí, cholo Cholo swag No Pues vamos a empezar La misión de los Hayatan A ver de qué trata Este pedo Se supone que extraes Endo de ahí Y mientras más completa Este tu estructura Según este pedo Estas esculturas Estructura Como se llame Hayatan Forman tres partes Tienes que conseguir Tres partes No sé cómo está el pedo Pero si vas a extraer Endo Entonces sí está muy bueno Ok Esto no sé de qué va Pero vamos a intentarlo Hola Volte hacia arriba Porque ahí salen Unos pinches lazos Bien locos We Saben que me hubiera Traído a Rino Ey Ey Tranquilos Solo vine a interrumpir Lo que sea que estén haciendo Aquí Malditos Drogadictos Saben que a lo mejor Voy por acá Porque Puedo activar esa madre Ah cabrón Y esto qué es Qué Formación Ah Qué loco Güey Y supongo Que no lo puedes ver Así nomás Porque sí Qué loco Se ve La formación De rubedo Espérense Ah Espérense Hijos de la ñanga Bueno pues por aquí Debe haber otro No Mira No salió Es como que al azar Ah Qué es eso Recoger Estrella Ah cabrón Híjole Me salte un chingo Espérenme Es que yo me fui bien Yolo Espérenme Voy a matar a este wey Porque como caga Ya Vámonos Hasta al otro pendejo Le tocó Estos weyes Como cagan wey Te quitan la energía Ah pero ya está activado Ya no debo de tener pedo Pincha ember Uy wey Es neta que regresé What No Cómo que regresé No Si Estoy yendo hacia el objetivo O no No Si estoy yendo hacia el objetivo Pero ya Ya no me dio nada A ver A la mierda Ven como pega bien rápido Por eso Me la pellizca Pero chulo esa madre Espérense Ay cabrón Vamos a ver Miren Ahí hay más Ábrela wey Ay Cómo está el pedo Ya no entendí O sea Qué pedo con esas formaciones De rubedo Ay wey Quítate Carajo Cómo estorban Miren Perrita Y da bastante Porque normalmente da Cuarenta y algo Que la verde Calma Es por todo Y aquí abajo Qué habrá Puro chile Es lo que va a haber A huevo Cristal de argón No estaba argón De hecho ¿Saben qué? Con que no me salga Stalker Aquí a joder Ningún problema Ningún problema Ahí no hay nada Hola ¿Por qué me quema el chile? Aquí hay una sala Allá de aquel lado Ay pensé que era otra de esas madres Pero no Era munición Eso no sé Porque nunca me ha dejado Estranearlo Digo hasta brilla Y todo Ya sé que no voy en dirección A donde debo ir Pero Pero es por una cosa Oh Esto pega así niño Fuck you Fuck you Ya sé que voy muy rápido Pero es que me están siguiendo todos Por eso Y ahorita en cualquier momento ¿Qué les dije? Viene este güey Órale güey Ah no mames Ah Que loco eh Y miren Ahí se me cayó una pieza Ah Que loco güey Ah bueno eh Me está gustando Me está gustando Mucho Mucho Me la pelan todos Y bien cabrón No voy a agarrar el focus Porque como quiera no No me estoy dedicando a matar Hijos de su puta madre Ya sé de qué va el pedo Ya lo había visto Espérame Tengo que hacer los retos Orokin Para conseguir La madre está Ya está Chingue su madre La activé sin querer Bueno ya ni pedo Vamos Que se iba a explicar algo Pero bueno Ahorita que acabe Esto no es mucho problema Esto no es mucho problema La neta No No mames Digo no es mucho problema Ahí está Ya me la pelaron eh Oh miren Oh miren que escultura Me tocó Wow Que bonita Ahora si le dan Un buen uso A los retos Orokin La neta A los retos Ahora si les dan Un buen uso Porque bueno Esto es como Bueno miren Estrella Yatan Ámbar Órale wey Está bien chido Su pedo Si me está gustando Mucho Mucho Ahora como les digo La verdad es que No tenía ningún sentido Hacer estas madres O sea Nada más como para Fuck it No llegué Nada más como para probarse Para ver si las podías hacer Y ya no Porque se supone Que en la historia De los Orokin Estos güeyes Bueno Los que construyeron Esta nave Este Se proban a ellos A sí mismos Con diversas Y no voy a llegar Hijo Se probaban ellos mismos Físicamente En estas pruebas Para ver que tan buenos eran No no mami Pueden volar Los güeyes Los Orokin originales Estos güeyes Que se ven aquí Como brillosos Son completamente Noobs Y ya Ahí te sales Y ya acabaste la misión No mami What Se buggeó Wow miren Allá Entonces pues No no Yo no le veía La neta Ningún chiste Entonces O sea Que pedo Que de que se trataba Eso Quién sabe Y bueno Hay otros retos Mucho más difíciles Y no todos Los he pasado Todas las veces Del mundo Pero Pero Espera Uy güey Atravesó Vieron Atravesó El Muro Fuck you Vamos a ver Si hay más Estrellas A lo mejor Se hace que me Que me salte Varias Güey Tengo Quién va Y lo hace A YOLO Si se saltó Todas No Pero Y a ver Si hay más Cristales Güey Vamos a buscarlos Ya que estamos aquí Sirve que activo Mi Mi Ultimate Que no está Envenenando Ah Ya lo vi Estaba Espérate Vieja Loca De repente Se acelera Bien Nojete Güey Está cargando La cabrona Hija La ñanga Oh Miren Para acá No vine Rápido 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 Ahí están Ah Aquí hay una caja Nada Pero salen Como que En los contenedores ¿No? En estos Vida Chido Ahora ¿Cómo encuentras El argón? Está bien Mamó Güey Es que la neta Antes te salía Muy al azar Y era muy difícil ¿No me faltó una? Si miren Me faltó una Pinche ojo Ojo de águila Ultra veloz Güey Está Ah Pigmentos También Esto Pigmentos Sí es cierto Por acá No Acá Estaba El reto Ey Ya te vi Nada No Se los pusieron Brillosos Es que son Muy pequeños Güey Muy muy pequeñas Las estrellas No es que Ah miren Ahí atrás No chequé Chido Aquí abajo Sí ¿No? Aquí no Y aquí Salen a haber Un chingo De cosas No me dio Nada Güey Nada Nada Aunque Llega un cierto Límite ¿No? No Pero si las esculturas Las puedes poner En tu nave Al chile No las voy a vender Ni les voy a sacar El endo Tengo un montón De endo Estamos a 20 mil Como quiera No baja de 20 mil Entonces pues Pues ni pa' qué ¿Verdad? Están bonitas Las esculturas A mí me encanta Todo esto Todo este Mundo Como le quieran decir Este La verdad Me fascina El orokin Las naves orokin Todo Todo lo que tienen que ver Con los orokin Me encantan A ver Y aquí ¿Qué pedo? Aquí no hay nada Aquí ya había pasado Espérate 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 No Es que brillaba azul Pero no era Supas Ahí está cerrado Energía Ahí están cerrados Y es que ellos pisaron Esta Esta es una trampa Y se activan Esos lásers Bueno Esas bolas De ahí en medio Son unos lásers Si llegas rápido Al otro lado Y pisas esta trampilla Igual Que está hasta acá Está aquí Se abre una puerta Que es esta madre Que está aquí Qué puertota Y te dan Tus cajas Igual Y podríamos hacerlas Acá Otro Ahora no se puede Porque estos inútiles Ya Ya lo desmadraba Ah miren Nada Coberón Ay Espérame O me suena Mi patota Acá Hay una sala Escondida Ahorita Checo bien No Ay pedo Pues me está Haciendo rápido Pero porque Se me está acabando En la que no había nada Espérate Pinche viejas En la loca Les digo Ey Alto ahí Va Pero miren Está bien poco De ruedo No manjen Ay Ya sabía Que me iba a explotar Está muy junta Aquí hay otra Miren Depósito De cerrita Ay cabrón Como ahí Dependemos De aquí Vamos a aprovechar Matándolos Sin piernas Por Uy aquí hay una caja Sin piernas Por Nook Está padre La misión Me está Bueno No sé que digas No mames Pero bueno Miren aquí Más cosas No salió Nada No salió Nada Supongo que nada más Te dan Tres en total Para que Para que empieces a probar ¿No? Estas son las tres estrellas Las dos doradas Y una azul Estos que me dieron No estoy muy seguro Y para que se las pongas A Lo que sería tu Escultura Allá tan ¿No? Que es como se llama Esa madre Es toda extraña Pero bueno Híjole Uy wey Vieron No me explotó Uy Pura chirifada Espérenme Es que este huevo está mal Y le agarré Esa chingadera Bueno Ya ni pedo Ey Ey ¿Qué era eso? Nunca había visto Era como un Atari ¿Vieron? Era como un Super Nintendo Nunca lo había visto O era una caja tirada Ya no sé Wey Es mento ver Ahí hay otro Ya te vi Oh miren Ya se me estaba pasando Turquesa Ay cabrón Son de color Y si hay un chingo Ay que pendejo En vez de Scanearlo Le dispare Oxium Y ahí no salió nada Espérenme Que aquí no revisé Chido ¿Qué había ahí? ¿Quién sabe? Esa madre parece un elevador Pero no hay nada ahí Aquí debe Ah no Ya había otra madre Oh miren Aquí hay uno Ferrito Ahí está Ya me lo marcó Como que ya lo tengo Scaneado full No estoy ni checando Ahorita checo Rápido A ver si algo cayó de ahí No 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 ¿O sí? No Es munición A ver Vengo Ok Es para allá Y acá es donde Llegué Sí Agua Agua Miren Ahí está ¿Eh? Como saco cosas Sin siquiera Saber si hay algo Ahí o no Ay no mames Pinches Láseros Ay típico Me abrió el que El que rompí Hay otro No Luego se presionaba Este Que ya está Presionado Y es su madre Ok Ya está Luego se presiona Este Ya valió Madre Ja ja Sí Ya valió Por la energía Papu Y ese me va a acabar Me quedan 200 Aquí no hay nada Y según está abierto Hola ¿Qué pedo? ¿Qué explotó allí? Ah Un Un sentinela Por eso me dio Me dio Power Oh voy a agarrar Y ahora Mato a esta No pues yo creo que ya Sí yo no creo que haya más Ya no veo más En la neta Formación de Quién sabe qué madre Nomás porque das Bastante experiencia Si no Ni te mataba Pinches Lasers Sácate la Experiencia Sácate la Experiencia Sácate la Experiencia Pues ya revisamos Todo No salió mucho Que digamos Pero pues hay que Buscarle bien Wey Espérate 147 De energía Yo ya me Voy Ese wey no me dio Ese wey no me dio No La madre Ese wey no me dio Experiencia Y eso que todos Dan experiencia Me quedo sin energía Con nuestra cam Oh miren Ay que pendejo Lo rompí sin querer Wey Oigan y acá Ah ya Se había pasado Es que eso es malo Es que así no se ven Los oscuros Casi no se ven Como que se lo comió La puerta No No se ven Casi wey Ah Es para arriba Fuck it Vámonos Pues esto No está tan difícil Digo Trayendo Ember Y con esta madre Se la pellizan Pero es chulo Ahora Escultura Ayatan Air Ámbar Dos cristales Dos cristales de argón Muy bien Estrella Ayatan Turquesa Dos Ya No era un azul Y una turquesa Bueno es que la neta No lo leí Supongo que los dos Turquesa y azul Se ven iguales No Ya tenemos dos cristales de argón Absent prime parts En tu inventario Es un bug visual ¿Qué? Que hay un bug que lo van a reparar Algo así Ay cabrón Ya se llenó de gente aquí Ahora vamos con esa vieja A ver que nos dice Supongo Órale Miren que loco A la mierda Wey Vean como se ve esto Hasta lag voy a tener What the fuck Los Ah Su madre Wey No veo nada Hay un bug Tengo bug Ya Quiero vender Extrenda De mis What No veo ni Jaja What No se ve ni nada De tanta gente Que hay Extrenda De mis Componentes A ver Y que hago aquí Osea esto Ah Miren Exacto Del costo Vamos a darle uno A ver Y uno de este Esto lo vendes Ok Le vendes las estrellas A la vieja Por Por Endo Oh Miren Acá dice Arriba Lendo Ya Antes no estaba Así Ah Que fresa Pero aquí me da 150 Y el costo de Extrarlo Son 3000 Baros Aquí serían 11000 Baros Y me da 325 No Ni conviene A ver Déjenme ver Ah Es que no mames Como hay gente Muchísima gente Está bien exagerado What Que loco Se supone Que se podían ver acá No Hasta lo siento Ultra fluido Que tenía Aquí está allá Orale Miren esto Que bonito Está No manchen Está bien raro Pero son unos pinches De esos cuernos Con los que Hacían sonido acá De De Grito No No de grito Sonido de batalla De los vikingos No Allá tan turquesa Allá tan turquesa Ah O sea Este se rellena Con pura turquesa Wow Ah cabrón Se prendió No Ya no tengo Otra turquesa Ya me la pelé 900 Ah Miren Ya juntando Todo lo Todo lo Todo lo Ah huevo Ya juntándolo Todo Uy wey Se está moviendo Se está moviendo Que pedo Ya juntándolo Te da 992 Y una mejor De una pieza La escultura Cinética Que oro Quien salta A la vida Cuando se llena De estrellas Ayatán Salta La vida O sea Se mueve También puede ser Una fuente De endo Y esta Que pedo Tengo dos De las doradas Estos Son para otros Ah Si miren Aquí dice Esculturas Acá dice Estrellas Que loco Wey Ya nada más De falta una Azul Entonces no conviene Vendérsela Conviene mejor Juntarla a todo O buscar más De esas Oh Fundra Ducat Si sé que Pieces oro Se ven acá Dado Pues no Yo lo veo aquí Esperen Me necesitaba Este Esto ¿Cómo se van? Ay ¿Cómo se llamaba? Sistemas de Chroma Nanospora Sistemas de Nova Creo que eran Los que necesitaba Oh Esto también Wey Pero no tengo Sistemas de Ibarra Sistemas de Chroma De Ash ¿Para qué necesitaba El argón Wey Ya no me acuerdo Los sistemas Ibarra Pero no sé Bueno Ahí salvemos Antes de irnos Bueno pues Esta es la misión No sabía que Tenía esa madre Pero bueno Este Esta bien chueco Wey El bug Ahí está Ya se puso bien Pinche bugazo Bueno banda Como pueden ver Esto se trata Las nuevas Misiones De encontrar Las esculturas Y las estrellas Y ahora Vienen Los componentes Diferentes Para encontrar Wey No sé si Supongo Vienen en cobre Igual Pero Ay cabrón Se fue el sonido Oh miren Contiene ferrita Ay a poco Que bueno Que me Que me lo dijo Wey No tenía Ni puta idea Uy Que loco Uy miren Estos también Ya te los ponen Ya Estos no estaba No los tenía Al menos yo Formación de ruedo Oigan Y el de No mames No me digan Que ya me la pelé El de argón No lo escaneé Si lo había escaneado No Pues ya ni pedo Como quiero Tengo que ir al vacío Orokin Uy Ya desbloqueamos Uno nuevo Huevo Están bien feos Pinches perros Jogetes No mames Las ballenas Este yo nunca lo he visto Este si Este tampoco Lo he visto Ay wey Ahora ya hay peces Antes no había Ok Esto me está sacando De onda Carnal Muy extraño Muy extraño Todo pero bueno Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Warframe Para ver si ya conseguimos Las demás Pinches estrellas Hayatan Y las esculturas De esto va Entonces las misiones Una forma más fácil De conseguir Endo Por si no quieres Aventar una pinche Supervivencia De Pinche media hora O hacer misiones De poquito en poquito Para conseguir Pues puedes ir al vacío Orokin Y hacer estas Estas piezas Que no sé Que no sé por qué Te las ponen aquí Pero bueno O sea que Ahora se trata De que estas madres Se mueven Esculturas Está bonita No sé Está bien extraña No sé Está bonita Loca Locoshona Locoshona Digamos que está bien Pinche y locoshona Esta madre Pero ahora de esto Se trata Wow Me imagino Y estaría chido La verdad Que cuando tengas Las piezas completas Te las puedes decorar En tu nave Tener estas Esculturas Orokin En tu nave Estaría muy padre Que se estén moviendo Mejor aún Pero bueno bandita Ahora sí Hasta aquí Dejo este Pinche video Espero que les haya gustado Se portan mal Chavos Cámara Hay unos vidrios Suscríbete